El ministro de Educación Martín Benavides respondió por más de dos horas ante el Pleno del Congreso un pliego interpelatorio de 33 preguntas sobre su paso al frente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Benavides destacó que gracias a la reforma universitaria, el Perú tiene un sistema con más legalidad, mayor investigación y más equidad, dado que ahora un estudiante de cualquier región del país puede acceder a una universidad con las mismas condiciones básicas de calidad que un estudiante de la capital. Agregó que toda la normativa aprobada por la SUNEDU es de carácter general, es decir, aplica a todas las universidades por igual y no existe ninguna, y no existe ninguna, hecha para alguna universidad en particular. Las preguntas que contestó el titular del sector tuvieron que ver con los licenciamientos que se otorgaron a filiales de universidades como la UPAL y la UTP. Cerca al mediodía comenzó el debate con la participación primero de los voceros de la bancada y luego de los demás parlamentarios. Si bien los congresistas reiteraron los diversos cuestionamientos al proceso para licenciar determinadas universidades, no se plantearon pedidos de censura. Benavides llegó a la sede del Parlamento minutos antes de las 9 de la mañana, hora pactada para el inicio de la misma. Llegó con su mascarilla un portafolio y cumplió con los protocolos de seguridad antes de ingresar. Hay que mencionar que el pleno tuvo una duración de casi ocho horas, en la que el ministro Benavides respondió y escuchó el debate de los congresistas terminando casi al promediar las seis de la tarde. Cabe recordar que la interpelación al titular del sector fue aprobada previamente con 94 votos a favor, 15 en contra y 14 abstenciones. Los parlamentarios señalan que Benavides no cumplió con las exigencias de ley para el proceso de licenciamiento de estas filiales. La interpelación de 33 preguntas estuvo el ministro de educación, estuvo centrada fundamentalmente en el tema de la SUNEDU cuando él estuvo como dirigiendo la SUNEDU y naturalmente este pliego interpelatorio que creo que lo importante de una interpelación que son preguntas puntuales y son respuestas puntuales. El ministro ha centrado sus respuestas digamos de una manera puntual, lo que ha permitido de una u otra manera poder poner en el contexto de todo el hemiciclo del Parlamento Nacional, de los 130 parlamentarios, respuestas concretas y puntuales que son los que de una u otra manera dan la satisfacción o pueden dar las controversias. En este caso, creo yo, por el desenvolvimiento del pleno del día de ayer, al parecer no ha habido cuestionamientos mayores. En consecuencia, una interpelación cuando no se presenta la censura en la sesión siguiente, naturalmente la interpelación queda ahí. Creemos que esta interpelación por las respuestas dadas por el ministro y por las participaciones hechas por algunos parlamentarios, parecería que el tema va a quedar particularmente para nosotros, parece que el tema queda ahí. Pero lo importante es que ya hubo esa respuesta puntual que de una u otra manera ha aclarado algunos temas que estaban en duda por parte de los parlamentarios que han hecho la interpelación. Y eso creo que es positivo en el marco estricto de la transparencia y de la facultad que tiene el Congreso en los procesos de interpelación. La ministra de Salud Pilar Mazzetti anunció que el MISA cambiará la estrategia de detección de casos por COVID-19 en el país, reemplazando las pruebas rápidas por las pruebas moleculares que serán distribuidas a nivel nacional bajo criterios de densidad poblacional y la situación epidemiológica de cada región. El titular de salud respaldó el regreso del toque de queda de los domingos e hizo un llamado a los ciudadanos a pensar en sus familias y evitar reuniones. Pruebas moleculares que tenemos hasta el momento ya son 800 mil. La próxima semana esperamos concretar un millón de pruebas. El uso de la prueba molecular se va a hacer ya en forma ordenada, proporcional a las poblaciones y en donde tengamos nosotros la posibilidad de acceder en un par de días al diagnóstico y precisar. Sí, exacto. Una cosa es lo que usas en la calle, llegas, te lo sacas adecuadamente según el protocolo, lo guardas y ya está. En la casa es preferible usar una mascarilla para que circules en la casa y cuando estás comiendo te bajas la mascarilla y comes y no hablas o comen en lugares distantes. Una serie de medidas para evitar que la persona que viene de la calle, supongamos que no ha tomado todas las precauciones del caso, evite contagiar a la familia que no sale, a los mayores de edad. Es que parte de la estrategia es justamente suponer que tenemos la enfermedad, pues son como positivos, son sintomáticos. Hay que extremar la medida porque se está apostando por esa estrategia. No estamos haciendo cuarentena o matiendo casa por casa, estamos apostando por esta otra estrategia. Entonces hay que extremar ahí todas las medidas de bioseguridad. No es exagerado usar una mascarilla al interno de la casa. Sí, exacto. Hoy día nosotros en el colegio hemos reunido con nuestro comité de vacunas y mira el rango. Los más optimistas creen que en noviembre podría ser y los más pesimistas que creen que en el segundo semestre del 2021. De tal manera que ese es el rango, es bastante extenso. Pero lo importante es que ya vayamos como país aterrizando, firmando ya una alianza con un laboratorio, con la plataforma de la OMS, pero se necesita tenerlo ya, no estar todavía en la estratosfera, sino aterrizarlo ya, tener algo concreto para asegurar la vacuna. Mire, nosotros estamos a punto, o sea, antes del fin de mes se debería estar firmando por lo menos cinco convenios, ¿no? Algunos de ellos, algunas de estas vacunas que ya están en la primera fila, incluso ya están conversando con universidades peruanas y con algunos institutos particulares, digamos, laboratorios particulares para desarrollar las pruebas de fase 3, ¿no? Eso sí es un hecho, es un hecho importante y eso nos hace abrigar esperanzas. Ahora, lo importante de todo esto es traerlas al Perú, ¿no? Una vez que hayan aprobado, entonces, ahí sí, yo ya sé, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas están preocupando para ver todo el aparato logístico, han conversado con gente del sector privado también para ver cómo se pueden combinar, porque este es un esfuerzo que tienen que hacer todos, o sea, nuestras Fuerzas Armadas también tienen que cuidar, entonces, no es cuestión de vestir un santo y de vestir otro, sino que aquí todos tenemos que ver de colaborar, ¿no? Entonces, el tema logístico, el tema de capacidad de frío es muy importante, porque quizás en las ciudades de la costa o las ciudades grandes de nuestra serranía o selva, donde hay aeropuertos, se puede llegar, pero ahí en Perú, nuestra geografía, pues es muy linda, pero muy difícil. Claro, complicada. Y llegar a la punta del cerro, de un valle o a la selva, pues es complicado, ¿no? En Perú, el sexto país del mundo más afectado por el COVID-19, los profesionales de la salud exigen mejores condiciones laborales y más seguridad en medio de una pandemia que ha dejado más de 25.000 muertos y supera el medio millón de contagiados. Al menos 125 sanitarios han perdido la vida al contagiarse de coronavirus. Esa es otra de las cosas que le estamos pidiendo al gobierno, que diga la cifra de cuántos trabajadores de las Fuerzas Armadas, de la Policía y Salud, que estamos al frente de la batalla, han fallecido. El presidente peruano Martín Vizcarra inauguró un obelisco en homenaje a los médicos fallecidos por el COVID-19. Con más de 500.000 casos, Perú y México son, después de Brasil, los países más afectados por la pandemia en Latinoamérica. El sacrificio de estos 125 médicos no va a ser en vano si nos deja la enseñanza a todos de priorizar la salud en beneficio de toda la sociedad. Decir que el virus sigue en medio de nosotros, que el virus no se ha ido, que está aquí presente y tenemos cada quien que responsablemente poner todo en nuestra parte para evitar el contagio. Aunque Perú fue el primer país del continente en iniciar la cuarentena el 16 de marzo, ahora experimenta una segunda ola de infecciones. El viceministro peruano de Salud Pública, Luis Suárez, declaró que aunque el riesgo de muerte por COVID se relaciona con la edad, desde el inicio de la pandemia han fallecido 72 niños. El gobierno ha decidido extender el estado de emergencia hasta el 31 de agosto para frenar los contagios, con una cuarentena estricta en seis regiones y un toque de queda dominical en todo el país. Ya enviamos una carta a la embajada de Rusia, quien ha estudiado, quien habla, ha estudiado en República Checa 14 años, con seis años de especialidad en ginecología, cinco, no en tres, como es acá en el Perú, o sea, más especialidades allá. Conozco cómo es la educación rusa, los científicos rusos son uno de los primeros y hemos mandado una carta para que nos done vacunas a moche y también que nos diga el precio porque para mí es importante comprar las vacunas, pensando en los niños cuando sean adultos y en el adulto mayor. O sea, ¿en la carta usted le especifica la cantidad? No, a lo que él nos pueda dar. Siempre hay que ser humildes en esto, no exigir, pedir, y si nos da cien, cien. Si nos da mil, bienvenido. Yo conozco que los científicos de Rusia son uno de los mejores del mundo, porque yo he tenido la oportunidad de estar cerca de ellos en República Checa. ¿Ustedes creen que el Perú tiene la capacidad de discernir qué vacuna es buena y qué vacuna es mala cuando tenemos un ministro de Educación que ni siquiera ha comprado mil laptops para los niños más necesitados, o un millón creo, de laptops? No lo ha podido. Entonces, el Perú no está para esa capacidad. El Perú tiene que dejar sus intereses políticos de los gobernantes para decirle al pueblo la verdad y no engañarle. Por ejemplo, me acaba de decir el perfecto de Trujillo que un médico Laredo está tratando con dióxido de cloro y los pacientes están saliendo con dióxido de cloro. ¿Qué dice la ministra o la ex ministra? Es lejía. Oiga, cuando nos vamos a Florencia, a la Esperanza, y les dejamos en cisterna su agua, ya que el gobierno no les da agua. ¿Qué le dice el gobierno? Una cucharadita de lejía en 20 litros de agua para que esa agua sea potable. Entonces, el gobierno se contradice. El gobierno nunca dijo, la Coca-Cola te puede causar daño al estómago, te puede traer osteoporosis, te puede traer diabetes. Nunca lo dijo. ¿Acaso gasta la Coca-Cola un impuesto por los daños al ciudadano? ¿Acaso gasta un impuesto en la Coca-Cola por daños por las botellas que contaminan al medio ambiente? No. ¿Acaso la caña de azúcar, las llantas que queman aquí en Trujillo, en todas partes del mundo, ¿acaso tienen pena? Nada. Entonces nos han venido matando y ahora el COVID se apoderará a los políticos y el político dice, ¿qué dice? Planta de oxígeno, planta de oxígeno. Yo los comprendo, pues, porque no son médicos y no son ni sociólogos ni estadistas. Porque para ser alcalde o regidor, solamente con el hecho de haber nacido y tener 18 años, ese es el gran problema de la democracia. Es como ahora, el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, ¿de qué sirve? ¿De algo? De nada. Son gastos de dinero que va al bolsillo de los funcionarios burócratas, pero no ven la red del Perú. Así estamos. Bueno, yo me iré a la embajada de Rusia y me la colocaré yo. A ver que me prohíbe el gobierno meterme en la embajada de Rusia. Y después, si quiere el gobierno con autorización, se colocarán los ciudadanos. Pero aquí estamos protegiendo al adulto mayor. ¿Por qué? Porque el niño... ¿Quién se contagia? El niño que vive en las esteras. Tiene 10 hermanitos. Tiene la abuelita. Nadie sale. Está disinado. Estamos perjudicando a los niños cuando no salgan al parque. Con el cuidado, con la responsabilidad del padre. A la campiña. ¿Por qué creen que Simbal tiene pocos muertos? Porque es campo. Pero Lima, Florencia, La Esperanza, ahí viven, parecen ratoneras. Está concentrada la pobreza. Está concentrada. Entonces, ahora, ¿quién se perjudica ahora? El tuberculoso. El subprefecto del distrito de Hoyolo encabezó una fiesta con licor y música en pleno estado de emergencia. En este video compartido en las redes sociales se ve a Noé González Barriga cogiendo una botella de cerveza y un vaso, celebrando junto a otras personas que tampoco usan mascarilla ni respetan el distanciamiento social en pleno toque de queda. Así están algunas autoridades, como si nada pasara en el país ni por respeto a sus regiones. Bueno, frente a esta clara transgresión, se informó que la autoridad podría ser removido del cargo, luego de evaluarse el respectivo informe a través de la Prefectura Regional de Ayacucho ante la dirección del gobierno interior. Qué mal mensaje y la verdad, qué vergüenza. Miren, nosotros hemos tomado conocimiento del caso e inmediatamente se ha enviado un informe a Lima y en Lima hay un comité disciplinario que va a evaluar este caso del subprefecto de Hoyolo para tomar las medidas correspondientes. ¿Usted como prefecta y la autoridad de los subprefectos de nuestra región ha logrado comunicarse con ese subprefecto? Sí, sí hemos conversado y sí pues hay un video donde está él presente, ¿no? Y bueno, él menciona que ha sido una fiesta costumbrista de la herranza que llevan a cabo allá en su distrito y que la población pues lo ha invitado como autoridad a este evento, ¿no? Pero, como sabemos, está prohibido todo ese tipo de reuniones. Esas son las tres cosas que necesitamos hacer para protegernos no solamente a nosotros sino también a nuestras familias. Simple y llanamente, si no debemos de salir de casa y no tenemos necesidad de salir de casa, mantengámonos, disfrutemos con la familia un día y posteriormente hagamos lo que tengamos que hacer si tenemos que salir a trabajar, tomemos todas nuestras precauciones porque regresamos nuevamente a nuestro hogar. Respecto a las reuniones sociales, las reuniones en los domicilios, ¿cómo va a actuar la policía en caso tenga conocimiento de esta situación? Porque se ha estado presentando en las últimas semanas. Vamos a actuar con energía, pero ya me escucharon sin abusar. Pero exhortamos a la población, exhortamos a la población para que cumplan las normas. Están prohibidas las reuniones familiares. No solamente los días domingos, todos los días están prohibidas las pichangas entre amigos. No solamente los domingos, son todos los días porque están prohibidas las reuniones y eso está establecido en la Constitución. Cumplámoslo y no vamos a tener ningún problema. Si interpretamos la ley y conocemos la ley, hay un artículo de la Constitución que ha sido, que es la inviolabilidad de domicilio, que ha sido restringida en este momento. Por lo tanto, la Policía Nacional puede acceder a los domicilios en caso se reporten reuniones de diferentes personas. Por lo tanto, normalmente vamos y tocamos la puerta para que nos abran. Si no es así o se nieguen, la policía puede emplear la fuerza para hacerlo. Entonces, evitemos eso. Y la única manera de evitarlo es no haciendo reuniones. El despliegue de la Policía va a ser controlar la distancia social. Vamos a aplicar multas. Y la multa es, la mínima es el 2% de la UIT y la máxima el 10%. Ayer lo manifesté también de que en caso se encuentren vehículos o personas transitando, la multa sí es un poquito más fuerte a aquellos que no tengan autorización. Alcanza casi los 6.250 horas. Lamentablemente, tenemos 400 fallecidos de nuestros efectivos policiales. Y en este momento tenemos cerca de 17.000 en proceso de recuperación. ¿El número de infectados en total obtendrá 24.000 personas? 24.000 policías que han estado en las calles trabajando y que se han infectado. Pero seguimos luchando. Aquellos que ya se han reincorporado ya están en filas y ya están nuevamente en el frente de batalla para seguir lidiando contra esta pandemia. Hace unos momentos ha habido un incidente en Miguel Salvador. No sé si tiene ya información al respecto. Hay un policía que estaba de civil que aparentemente ha resultado herido. Sí, es una situación que se ha presentado en Miguel Salvador en un bus donde aparentemente había dos delincuentes. Han querido asaltar a los pasajeros y este policía, en honor a su diriza, se ha enfrentado a ellos. Además, lamentablemente ha salido herido. En estos momentos la Policía Nacional está tomando las acciones correspondientes para irlo a rescatar y llevarlo inmediatamente al hospital, ya que su condición es reservada. Con cortes en el rostro y con una fractura de cráneo, resultaron estos dos agentes de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria. Mediante su cuenta de Instagram, el alcalde George Forsyth denunció la agresión al personal municipal durante un operativo disuasivo contra el comercio informal en el distrito. Cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que uno de los ambulantes golpea con un palo a uno de los agentes. Seis fiscalizadores en total resultaron heridos, de los cuales dos terminaron con heridas de gravedad. Indignado por la agresión, Forsyth arremetió contra presuntas mafias que operan en la victoria y anunció nuevos operativos para dar con los responsables del ataque. ¿Por qué? Porque si yo estoy positiva, para no contagiar a mi familia, lo que tengo que hacer es salir. De tal manera que yo evito contagiar al resto de mi familia. Todas las personas que han sido atendidas, por ejemplo, en las torres de vida, no solamente han evitado contagiar a su familia, sino que además han recibido superversión. Dos veces al día, toma de temperatura, oximetría. Eso es lo que hacemos en los centros de atención temporal. Yo sé que algunas personas, inclusive, se niegan a ir, a pesar de que son varios en la casa. Pero recuerden, esto es un cambio en nuestra forma de pensar y actuar. Si todos nosotros queremos a nuestra familia, preferible es que salgamos 15 años de casa, y no luego que pasemos semanas y semanas y semanas de error con nuestros familiares, con serios problemas, en particular la gente mayor. Voy a analizar, junto con el equipo que corresponde, las situaciones de los dos centros temporales, porque lo que hemos hecho en algunos lugares, donde el centro temporal no tenía mucha acogida, porque es la dinámica del lugar, hemos visto la forma de hacer que el centro temporal se transforme, más bien, en un centro de hospitalización, colocando concentradores, balones y demás, y reformulando, porque ahora el país que conocemos ya no es el mismo. El sistema de salud que conocemos ya no es el mismo. Y lo que yo les digo, hoy día puede cambiar la próxima semana, según cómo se mueve la pandemia, así es que todos tenemos que empezar a adaptarnos. Nos he tomado nota de los dos establecimientos que menciona, y vamos a ver cuál es la dinámica social, y ver qué otras alternativas podemos tener también. De tal manera que podamos transformar de repente algunos de estos centros, como hemos hecho en otros lugares, los hemos transformado de centro de aislamiento, de centro de atención. Como nos ha ocurrido, por ejemplo, en un centro de aislamiento que ha habido en el norte, dos centros en el norte, como no tenían acogida y la población no estaba dispuesta a ir, a pesar de los riesgos de la familia, los hemos cambiado. Entonces, le agradezco por la información, y vamos a tratar de evaluar y hacer seguimiento a esto para ver si se pueden sostener, si no, habrá que hacer algún cambio. Gracias. Gracias, ministra de Salud. Congresista Montoya, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colegas. Un saludo a la doctora Pilar Mazzetti, ministra de Salud. Estoy un poco delicado de salud, pero no por eso quiero dejar de lado hacer mi petición sobre mi región Amazonas. Agradecerlo de antemano porque ya nos apoyó con los hospitales móviles Parabagua y Itubamba. Pero sí quería pedirle también que lo dé prioridad a la provincia de Condor Canqui, que nuestros hermanos nativos están pidiendo prácticamente auxilio. Hemos hecho llegar un documento al respecto, que es el oficio 211 del 11 de agosto. Entonces, eso es el pedido. Y por otro lado también, como parte de mi información, quisiera ver cuáles son los alcances que tiene el MINSA sobre las plantas de oxígeno de la Universidad Católica de Perú para el caso de la región Junín. Muchas gracias, señora MINSA. Muchas gracias, colegas. Gracias, congresista Montoya. Y desearle pronta recuperación, congresista, de parte de todos los congresistas de la Comisión de Salud y Educación. Ministra de Salud, doctora Pilar Mazzetti, te uso la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y atraveso los mejores deseos para el congresista. Hay un hecho real, es que cuando nosotros vivimos la enfermedad, muchas veces entendemos mucho mejor todavía todo lo que sucede, todo lo que se pasa. Una de las personas que está moviendo una serie de donaciones y apruebo se ha visto afectada por la enfermedad. Y creo que es la persona más eficiente que hemos encontrado, la que corre por todas partes y consigue todo lo que se pueda. Es viva la experiencia, ciertamente, y le deseamos lo mejor al congresista para su pronta recuperación. La región Amazonas es una región que tiene muchas necesidades. Afortunadamente, los centros de ampliación que se están haciendo, a pesar de lo difícil por la distancia y las características del lugar, están avanzando muy rápidamente. A través de legados se han hecho coordinaciones para poder traer oxígeno a través de la frontera, inclusive, para facilitar, porque el problema es la accesibilidad realmente. Si bien no he podido viajar a Amazonas por una serie de circunstancias, que varias veces he querido viajar en el último minuto, no he podido para poder ir a ver personalmente esto. El doctor, perdón, el general Martos, en su cargo de ministro de Defensa, ha viajado varias veces. Un nacionalismo de vacunas. La Organización Mundial de la Salud se refiere así a la competencia entre países que desarrollan la inyección en contra del COVID-19. Cuando se encuentre una nueva vacuna exitosa, habrá mayor demanda que oferta. El exceso de demanda y la competencia por la oferta ya están creando el nacionalismo de la vacuna y el riesgo de alza de precios. Y es que Argentina y México ya anunciaron que serán los encargados de producir y distribuir en América Latina las dosis que están desarrollando para toda la región, la Universidad de Oxford y el laboratorio de AstraZeneca. Y este riesgo compartido del cual le estamos hablando nos va a permitir subir el suplido hasta 400 y tantos millones de dosis para la región de América Latina. Estos países esperan producir la vacuna desde el primer trimestre del 2021. Calculan que cada dosis cueste 4 dólares. Y para que esto sea posible, tienen el apoyo de los empresarios. La Fundación Carlos Slim participará con la disponibilidad de los recursos en complemento con los gobiernos de los países para iniciar el proceso de producción de 150 millones de dosis con posibilidad de incrementarse a 250 millones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!